hablamos en Josué, ¿verdad? Todos sabemos dónde está esa frase, en Josué capítulo la vamos a leer, Josué capítulo veinticuatro y el versículo quince, dice la palabra de Dios, Josué veinticuatro quince, y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quien servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Cada uno de nosotros hermanos debería, cada familia hoy aquí presente, o los que estamos representando aquí a su familia, deberíamos de hacer un compromiso, y que ese compromiso sea que en nuestra familia se va a servir a Dios, que en nuestra familia hermanos Dios va a tener el primer lugar. Josué le digo a los israelitas cuando Josué ya era un anciano y él sabía que le quedaba poco tiempo de vida, lo reunió a los capitanes, a los príncipes, a todos los líderes, a los ancianos de Israel, y a todos aquellos que tenían un cargo dentro del pueblo de Israel, una responsabilidad sagrada, lo llamó y le dijo, bueno y entonces ¿en qué quedamos? ¿Vamos a ser fieles a Dios o no? ¿Ustedes quieren seguir adorando a los dioses que adoraron nuestros padres? ¿Pueden elegir a los dioses que ustedes quieren adorar? ¿O adoran a los dioses del otro lado del río? ¿O pueden adorar a los dioses de esta tierra, en esta tierra en la que habitamos? Pero yo y mi casa dijo Josué, serviremos al Señor. ¿Y su familia? ¿A quién va a servir? ¿Y su familia tiene algún propósito? El propósito, el propósito de nuestra familia debe ser honrar al creador de la familia. Hermanos, otro de los propósitos por los cuales Dios creó la familia es porque en el cielo hay una familia, ¿verdad? La familia celestial, la familia divina. Y la familia terrenal debe ser hermanos, una réplica de la familia celestial. Cada una de nuestras familias hermanos, de nuestros hogares, deben ser un centro de adoración. Nuestros vecinos deben escuchar que de nuestros hogares salen alabanza. Deben escuchar en nuestra familia alabanza porque nuestro hogar debe ser hermanos, un pedazo de cielo aquí en la tierra. Pero desgraciadamente a veces pareciera que fuera un pedazo de qué? De infierno. Hay familias que parece que fueran hermanos un campo de batalla. Pleitos en la mañana. Discusiones en el desayuno. Gritos en el almuerzo. En la cena hay insultos. Antes de acostarse. Otra pelea. Se acuestan enojados. Hay familias así. Yo conozco familias así. Pero también conozco, bueno, no cristianas, ¿verdad? Gracias a Dios nunca he conocido una familia cristiana así. Pero también hermanos yo conozco muchas familias. Yo conozco muchas familias de nuestra iglesia donde se respira un ambiente de tranquilidad, un ambiente de paz, donde se siente hermanos la presencia del Señor. O por lo menos se siente aquel ambiente de tranquilidad y de paz, donde los padres tratan bien a los hijos, donde los hijos son respetuosos con los padres, donde el esposo trata bien a la esposa. Hay familias así. En el distrito de Santa Cruz de Yojoa hay una familia que todos los pastores que hemos pasado por ese distrito coincidimos. Hay una familia en el distrito, en una aldea del distrito que los pastores le llamamos la Betania. A esa familia, todos los pastores, ¿verdad? Que vamos a deducir a predicar a esa aldea, arriba de Río Lindo, esa familia del hermano Reiner y la hermana Águeda, es una familia tan tranquila, tan pacífica, donde se respira paz, armonía, que todos los pastores, ahí vamos a dar. Y a ver, platicando entre nosotros, le decimos, es que esa familia es la Betania. Es como cuando a Jesús le gustaba ir a Betania a visitar a María, a Marta y a Lázaro. Eran una familia especial para Jesús. Cuando uno subía a pie, antes no había transporte, no sé si ahora sube mototaxi. Pero cuando yo fui pastor ahí no había transporte y me tocaba a pie desde Río Lindo hasta esa aldea, allá arriba en la montaña. Y la familia esta vive en la primera casa de la aldea, en el medio gordito, porque la aldea está arriba en un bordo y había una niña que ahora ya es una mujer, ya está casada y tiene su niña. Esta niña tenía nueve, diez años por ahí. Y cuando miraba a venir a los pastores ahí abajo, subiendo a la cuesta, ya para llegar a la cama, ella salía corriendo a buscar una pana con agua y una toalla. ¿Y saben qué hacía esa niña? Le lavaba los pies a los pastores. Y nadie le había enseñado eso, la mamá no le había dicho eso. Pero ella le lavaba los pies a los patores y se lo secaba. O si no, no secaba el sudor porque llegábamos bien sudados allá. Claro. Una niña tan amable que corrige a buscarle a uno agua, un vaso de agua, porque llegábamos sudados allá. Bien amable la niña. Y la otra, la mayor, cuando había que quedarse allá cuando uno iba a predicar los cultos de noche. Y la otra muchacha inmediatamente hacía el cuarto, arreglaba la cama bien bonita donde iba a dormir el pastor. Una familia muy especial. Y la otra, la otra, la otra, la otra, la otra.